Ok, van a ser las 3 y media de la mañana de Los Ángeles. La noche no se ha terminado. Aquí vamos aproximadamente a unos 100 y feria, no recuerdo, para llegar a Obregón. 3 horas y media de la frontera hasta aquí. La carretera está limpia, sola. Cruise control a 80, 85 millas por hora. No hay tráfico. Se puede correr. 781 millas de Los Ángeles aquí, sin parar. 13 horas y media hasta ahorita. Eso que se ve al fondo es Obregón, parece. Aquí vamos a ver. Y me siento poderosa conmigo. Amor y espíritu. Te prejuves. Porque eres para mí toda una reina Te fascina el saber que tú me quieres y me deseas Y crees que tú eres como un loco que me siento todo el día Te fascina el saber que tú me quieres y me deseas Te fascina el saber que tú me quieres y me quieres